Hola, soy Estefanía Caicedo y los estaré acompañando en los news de Voxmoo.com. Estuvimos con la cantautora cubana Lena Burque, quien nos contó acerca de su visita a Colombia y de sus proyectos para el 2015. Continuando con más noticias, Noobs, una serie web que se estrenó el pasado viernes, fue dirigida y producida por Ismael Egi. Siguiendo con noticias del cine Polvo de Estrellas, una película que combina drama, humor negro y desenfreno, se estrenará este 5 de marzo en Colombia. Ampliaciones de estas noticias por nuestro portal Voxmoo.com o síguenos por nuestras redes sociales como canal Voxmoo. El cantante Manu Chao, artista y gran defensor ambientalista, se presentará en la capital de Colombia este 15 de marzo. Continuando con noticias del entretenimiento, el canal Voxmoo se hizo presente en el lanzamiento de la firma de calzado Romero MacPau y estuvo conversando con su embajador en Colombia, Francisco Avilés. También quiero contarles que acompañamos al detrás de cámaras del videoclip Tú Tienes Razón, el cantante Guzzi, acompañado de un gran artista, Silvestre Dangón. Y por último, The Kills, una marca neoyorquina dedicada a fabricar productos para la belleza, celebró su tercer aniversario en Bogotá, Colombia y por supuesto Voxmoo los estuvo acompañando en una de sus tiendas en la zona T. Para ampliación de todas estas noticias, no se les olvide visitar nuestro portal Voxmoo.com o seguirnos por nuestras redes sociales como Canal Voxmoo.